El precandidato del PRI a la alcaldía de Irapuato, el todavía diputado local Gerardo Zavala Procel, señaló que no va a atender el llamado que se le hizo para retirar su propaganda, la que colocó cuando llevó a cabo una pre-campaña en la que fue el único postulante. Va a apelar ante instancias federales la medida precautoria impuesta por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, donde le daban 24 horas para retirar toda la propaganda. Dijo el legislador que no ha sido notificado de la medida cautelar que impuso el IEG a raíz de la denuncia presentada por el representante del Movimiento Ciudadano en Irapuato, Ricardo Agustín García. También dijo que una vez que sea notificado, acudirá a instancias federales para apelar la medida, porque él dice no haber violentado la ley al pintar más de 130 bardas y colocar 11 espectaculares en diferentes puntos de la ciudad, cuando fue, como le digo, precandidato único a la presidencia municipal de Irapuato por el PRI. El legislador privista comentó que un artículo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, el 182, establece que podía colocar su propaganda como precandidato del 9 al 16 de noviembre y la debe retirar tres días antes de su registro como candidato que ocurrirá en el mes de marzo. O sea, la ley le da permiso para siete días de propaganda, después no le pide que la quite y entonces tranquilamente, ya siendo candidato, la deja tres meses más. Pues vaya vacío de la ley, ley que por cierto aprobó, entre otros, el propio Gerardo Zavala. Escuchemos sus palabras. Yo todavía creo, pienso y confío en que la razón legal me asiste. Eso no es ninguna falta. A las instituciones hay que tenerles respeto, pero no miedo. Yo no le tengo miedo porque yo estoy haciendo valer lo que la ley me permite, lo que la ley me otorga. Pero yo no, no, si el viaje ahorita me dice que me funda y me motiva y me instruye a que las baje, yo con todo respeto tengo que agotar la siguiente instancia para que sea una esfera competente, un árbitro, una instancia, una sede, no salga de la sede local a la sede federal.